En muchas ocasiones la gente se frustra porque le hemos hecho creer que las cosas, quién es mejor de lo que es. Claro, después cuando se enfrenta a la realidad se da cuenta que no. Las cosas son difíciles, las cosas son difíciles, la frustración, aprender a aguantarse en la vida, aprender a aguantarse. ¡Gracias!